... Iniciamos un nuevo año en el que renovamos nuestras vocaciones y nuestros ideales. Retomamos lo que hemos aprendido y vivido en años anteriores, pero también modificando lo necesario. Estamos aquí porque confiamos en nuestras fuerzas y en la posibilidad cierta de poder construir al mismo tiempo, de mantener aquello que consideramos importante, acompañar los momentos de desarrollo de nuestros niños, de nuestros alumnos que esperan lo mejor de nosotros y con quienes transitaremos este camino junto a su familia. Bienvenidos a un nuevo año escolar. Bandera celeste y blanca, que flameas en todo el territorio argentino, representas la grandeza de quienes lucharon y dieron su vida por nuestro país. Hace la entrada nuestra bandera nacional. Un saludo. 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 Bandera de la patria. Azul como los cielos y blanca como la nieve del arte colosal. Vamos a invitar a los chicos, a cada docente que seleccione un alumno para pasar a izar nuestra bandera A que está la cambie de la casa, la enseñanza de la música Cuando te invito a la mar y cambiezada, con la lloradita que seleccione un alumno A que está la amigua de los chicos, a cada docente que seleccione un alumno A que está la amigua de los chicos, a cada docente que seleccione un alumno A que está la bandera que un día en la gata se atreve lo dibujaba Y llena de orgullo y pizarría, a San Lorenzo se dirigió inmortal A que está como el cielo de los chicos, a cada docente que seleccione un alumno es la majestad Después de la prensa del continente, exclamando a su paso Con libertad, libertad, libertad. Todo ciclo que comienza trae cambios. Este año también comienza con importantes cambios, como nuevo equipo directivo, que está formado por la directora, señora Andrea Zabá. Junto a la directora, señora María Rosa Feliz. Camacho Lav. Monza Oru. A continuación, la señora Adriana Saba se dirigirá a los presentes. Muy buenos días a toda esta comunidad que convoca la escuela número 435, Juan Bautista Alberdi, bienvenidos los alumnos que hoy inician un ciclo lectivo 2018, bienvenidos quienes ya cursaron en estas aulas y bienvenidos los niños de primer grado que por primera vez visten su guardapolvo blanco, que van a usar cuadernos con renglones y dejarán los trenes llenos de canciones del nivel inicial. Bienvenidas las familias que en este día pudieron acompañarnos para que su trayectoria escolar sea más significativa. Gracias familias por elegirnos y por confiarnos sus tesoros, los niños, sus niños. Este será un ciclo lectivo repleto de nuevos saberes, con mucho para aprender, para escribir en cada renglón, para colorear, para pintar, para hacer fabulosas obras de arte, para jugar en el patio, para pensar estrategias en cada tablero de ajedrez, para hablar en español y también un poco de inglés, para cantar, para bailar, para investigar, para exponer trabajos grupales, para expresarse en la radio escolar, para seguir siendo pequeños científicos, para preparar la tierra, sembrar, cultivar y disfrutar de cada cosecha, para tener un jardín repleto de flores, para que en las paredes de las aulas se vean las producciones de los niños. Un año para seguir creciendo con la guía de los educadores y las familias de cada alumno, porque todo eso y mucho más implica educar. Y es nuestra responsabilidad como adultos que ese derecho no sea vulnerado, porque hay que educar de manera comprometida, responsable y afectuosa. Será un año con muchos desafíos, con muchos aprendizajes, con cambios exitosos y también con algunos errores de los cuales aprenderemos. Pero quiero que tengan la certeza de que con nuestras ganas de trabajar arduamente desde todos los eslabones que conforman esta institución educativa, lograremos que los niños construyan saberes sólidos, significativos y socialmente válidos. Trabajaremos incansablemente para mejorar lo que sea necesario, con empeño, con esfuerzo, con dedicación y compromiso. Seguramente será difícil, pero es posible. Y con el apoyo de las familias, con una presencia respetuosa y sincera, con la paciencia de quien trabaja en coste de algo mejor, podremos construir grandes cosas. No prometo utopía, no hablo de imposibles, sino del motivo principal por el cual hoy estamos acá. La educación. Y la educación no significa solamente saber leer, escribir y resolver algunas operaciones matemáticas. También implica apianzar valores, construir el sentido crítico, el actuar para ser un buen ciudadano con derechos y obligaciones, para esta preciada convivencia pacífica, para repensar lo que está naturalizado, para acceder a los saberes tecnológicos, a nuevos saberes, a sentir y comprender la democracia. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que integran los organismos denominados asociación cooperadoras, club de madres, centros de alumnos, que con su trabajo generoso y desinteresado, trabajan por el bien de toda la escuela. Bienvenida especial a los exalumnos, que con su presencia física o virtual, desde la distancia geográfica, guardan en sus recuerdos, en sus vivencias, en sus retinas y en su corazón, algo por lo cual este edificio sigue siendo su escuela grande. Por eso es que espero contarlo entre el grupo de personas, el grupo de personas que nos ayuden con sus sugerencias, acompañando al plantel escolar en la construcción de sueños y proyectos. Los espero para integrar una comisión en la que juntos podamos lograr, mejorar y hacer más confortable la permanencia de los alumnos en sus aulas, especialmente en estos días de calor intenso, donde sería maravilloso que las aulas tengan, por ejemplo, ventiladores nuevos o acondicionador de aire. Anticipadamente les digo que acepto su ayuda generosa y es mi deseo que así como alguna vez fueron alumnos en estas aulas, ahora elijan esta escuela para educar a sus hijos, a sus hermanos, a sus nietos. Bienvenidos a los exdocentes y ex directivos. Su presencia será apreciada y enormemente valorada, dado que en su querida escuela grande dejaron huellas hermosas e imborrables. Siempre, siempre serán bienvenidos. Darle también la bienvenida a ese plantel de personas que con su trabajo procuran que la permanencia en la escuela sea más agradable, desde el edificio impecable hasta una mesa bien dispuesta al momento del rico desayuno, del almuerzo saludable o de la deliciosa merienda. Gracias por esta labor incansable, asistentes escolares. Y una cálida bienvenida al plantel docente. A ese gran equipo le deseo un feliz ciclo de activo 2018, seños y profes. De ustedes espero mucho compromiso en su rol de educadores. Que sigan educando con entusiasmo, con dedicación, estudiando y capacitándose para enriquecer su profesión y su trabajo cotidiano. Espero que continúen dándole a cada alumno la atención y el apoyo permanente, basado en el respeto, la responsabilidad y la ternura que cada niño espera de ustedes. Bienvenidas también docentes de tareas diferentes, cuyo trabajo ayuda a que esta escuela logre sus objetivos con más facilidad. Finalmente, darles la bienvenida a las señoras vice-directoras titulares, las que hoy asumen este rol. María Rosa Cellini, en el turno mañana, y Mónica Escobar, en el turno tarde. Y la señora vice-directora reemplazante que continúa en sus funciones, Mónica Oruel. Con este equipo directivo, procuraremos que esta gestión que hoy iniciamos, colme las expectativas de esta comunidad educativa. Tenemos muchas ganas de trabajar, de realizar proyectos juntos, de enfocarnos en las situaciones positivas, gratificantes y esperanzadoras, para poder sustanar aquello que sea necesario. Feliz comienzo para todos, que sea un buen año, un buen ciclo directivo 2018, y muchísimas gracias por estar hoy aquí, a las familias, a todos los presentes, a los niños. Gracias por elegirnos. Feliz comienzo y muchas gracias. Ahora, ya con la presentación del equipo directivo, quienes van a tener la tarea de tomar el timón donde esta gran nave, que es nuestra escuela grande, vamos a entonar todos juntos las estrofas de nuestro himno nacional. Gracias. 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 Thank you. Vamos a presentar ahora el personal docente. Acompañarán en nuestros alumnos en este ciclo lectivo los siguientes docentes. Primero A, señora González Camilés. Primero A, la 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 señora González Camilés. Gracias. 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 Karina Raúl. Gracias. 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 Este es el equipo de los CETES que está trabajando en esta edad familia que es un pueblo grande. Con mucho respeto les pedimos a nuestra Enseña Patria. Ahora llegó el momento de presentarlos a ellos, a los pibollitos de la escuela, a los más chiquititos, a los que hoy comienzan su camino por esta escuela. Ellos son Rosario Uriedo, Montila Minuri, Valentina Rodas, Diobal Del Rey, Mirada Minasola, Eric Andrade, Emiliano de Treballos, Ignacio Venturón, Uribe Sol, Ládero de Sonja, Mariela Díaz, Ládero, Ládero Cabrera, Morena Flor, Daniel Lucero, Zoe Díaz, Carlos Zoya, Alexander Uriedo, Candela Villarueva, Ana Sofía Oroño. Le damos un fuerte aplauso de los estudiantes. Le deseamos el mejor de los éxitos en este partido de hoy en el día. Gracias. Le damos un fuerte aplauso de los estudiantes. Gracias. Gracias. Bueno, le damos las gracias a todos por su presencia y por acompañarnos en este inicio escolar. E invitamos a los niños a pasar a los salones con sus respectivos docentes. Muchas gracias a los papás por acompañarnos como siempre y por estar cada vez que la escuela los convoca. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.